SISTERIATOR SISTERIATOR Yo me voy a ir a comer Así que yo lo habéis Y te voy a ir a comer Pa' su vida siempre Están y voy a la ir Me, my son, always reen Me, in a blazing Me, my son, still alive, let's survive Into the end I'll be in the end, everything is dead by the end of the wind I'll be in the storm of the mind, I'll be free You'll go to the end Cry his name on me His cry the night A luxury and justice to me Or not to me, like the light of the sun Light of the sun Light of the sun To me, what does to me, like the light of the sun Rent of the sun Here So please, please Recuerde mi nombre de los policías Por lo que no Realidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!